Me cansaron tus caprichos y tus celos El respeto se ha perdido hace tiempo Imposible reparar las piezas rotas De un amor que ya se ha muerto No me pidas que volvamos a empezar Me lo has dicho tantas veces Ya no me vas a engañar Tus caprichos ya no pienso complacer Lo lamento, esto debe terminar Te propongo, negociemos tu partida ¿Cuánto quieres, cuánto pides por marcharte de mi vida? ¿Para qué seguir con esta relación? Que no lastima Negociamos, ya no quiero nada tuyo en mi cabeza Cuando cuesta ya no quiero más tristezas Aunque esto sea por culpa de los dos No me importa terminar en la pobreza No me pidas que volvamos a empezar Me lo has dicho tantas veces Me lo has dicho tantas veces Ya no me vas a engañar Tus caprichos ya no pienso complacer Lo lamento, esto debe terminar Te propongo, negociamos, negociamos tu partida Cuánto cuesta, cuánto quieres por marcharte de mi vida ¿Para qué seguir con esta relación? Que nos lo estima Negociamos, ya no quiero nada tuyo en mi cabeza Cuando cuesta ya no quiero más tristezas Aunque esto sea por culpa de los dos No me importa terminar en la pobreza